No somos una medicina milagrosa, somos una sonrisa, no somos tecnología, somos un abrazo, no somos doctores, somos amigos, no somos un hospital, somos un hogar que puede ser la mejor cura de todas. Casas Ronald McDonald, un hogar lejos del hogar para niños enfermos y sus familias. Gracias por ver el video.